Con este golazo, Jason Núñez abrió el marcador en el Clásico. En el segundo tiempo, los fronterizos fueron superiores y con dos goles de Víctor Uribe a los 72 y 80 minutos, le dieron cifras concretas al marcador. Como jugador y como delantero, vives de los goles, ¿no? Le doy toda la gloria y la honra a Dios y ahora seguir trabajando para poder meterlos en Liga, ¿no? Al final, los técnicos se mostraron conformes con el rendimiento de sus onsenos. Manejamos bien, sobre todo en el segundo tiempo. El segundo gol fue por un error, lo paramos mal, ya nos quitaron la pelota y ahí sale el 2-1 del Cúcuta Deportivo. Pero pienso que el equipo fue ordenado durante los 90 minutos. Es importante tener una identidad, una identidad de juego y que no solamente los que juegan en Liga, sino que los que le toca jugar en Copa saben a qué juegan. Jason Núñez se refirió a este golazo que abrió el marcador en el Clásico del Oriente. Siempre me gusta patear el arco. Aguante me da el mante, Castillo. Y yo miro al arco y veo al arquero y le meto un potente remate y es un golazo. Al final, los hinchas del Rojinegro fueron los más felices por el resultado. Es purísimo el partido, pero muy bueno, ¿para qué? Bucaramanga, balazo, balada para que sea mejor el Clásico el otro año. Se vio todo en armonía y una comunión con todo el hinchado, la hincha del Cúcuta Deportivo, que se vio el estadio hoy en día bien repleto. En su próximo compromiso por Liga, los de la frontera enfrentarán a Tolima, mientras que los leopardos lo harán ante la América de Cali.